Voy a cantar un corrido a los que me están oyendo Les diré lo que pasó en el estado de guerrero Mataron el cantor por donde nace el gobierno Por las calles de Acapulco, Felicia canta espacial Le tocó la mala suerte que matará a navaracas La muerte se matará porque el gobierno lo dirá Cuando estaba en el palacio lo quisieron besar Le pidieron la pistola, entonces la quiso dar Le dicen Mario Batista, nada te puede pasar Al salirse del palacio te canta en tu mano el ritmo Me llama el gobernador, quiero que vayas conmigo Porque si va a imaginar que Dios te va a aguantar un trigo La carretera con rumbo a la capital El señor los marcos luna se los quiso ya quitar En el barrio de las luces no lo dejaron pasar A Jesús la imaginaba que el chantero vaya a mirar Al llegar a la paz a plan, ya no estaba esperando Setenta y nueve de años, se lo estaba sin botar El cantor de su sopa atrás y la pistola sacó De encuentro agarro a Martínez, cinco balazos, preguió Seguió, preguió, me dijo González, la caja le atravesó Sonó un metrallador y el cantor se me enfrentó Peleándole desde el coche Donde el pato hasta yo También, también me mando Porque el pato me faltó Y si a ser murió Lo deben de recordar Pero ahí les queda un amigo Que le dice hasta acá Cuidante mi corazón No se te vaya a olvidar